Muy buenas, hoy toca un escape room donde encarnamos a un ladrón, que debe resolver una serie de acertijos para poder escapar de una mansión. Juego A, Boxes Lost Fragments. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, empezamos por el tutorial. Haz clic en la caja para centrar la vista en ella. Desliza el pestillo para abrirla, esto es lo típico de todos estos juegos. Haz clic en el objeto para cogerlo. Objeto encontrado, llave dorada. Y haz clic en el objeto. Ahora gira. Es una llave. Llave mecánica. Necesito de tus servicios para obtener algo muy importante. Para una persona con tus dotes no supondrá gran problema. Y cuando lo consigas, te estará esperando una sustanciosa recompensa. La llave que adjunto a esta carta te ayudará a superar la fase final del encargo. Suerte. Aurora. Vale, pues ya me da una llave para el final del juego. Arrastra la llave. A la cerradura. Pues no, se ha usado la llave, así que no es para el final del juego. A lo mejor la máscara sí es para el final del juego. Vale, y explora por tu cuenta. Tenemos unas puertas. Esto nada. Fragmento obtenido. Ficha. Busca un sitio para usar la ficha. No, ahí no. Ahí. Vale, parece que son cinco fases. La primera escena se llama Initium. Ahí va algo. Falta una llave. Vale, aquí hay que saber dónde colocar los huecos. La llave del candado que está allí. Disco mecánico. Vale, este disco va aquí. ¿O va arriba? Vale, ya veo. Hay que colocar algo ahí. Y cae dentro. Ah, mira, veo. Ahí. No. Ahí. Esto va aquí. Esfera de metal. La esfera va arriba. Ya lo hemos visto. Va aquí. ¿Y ahora qué? Le gira y cae dentro. No. Vale. Y ahora hay que hacer coincidir. Ahí. Ahí. Hay que colocar los símbolos en su sitio, pero... ¿Cómo sé qué símbolos van ahí? Ah, vale. Están aquí. Arriba va el Omega. Ahí. A la derecha. Justamente este. A la izquierda. Este. Y abajo, este. Brújula extraña ¿Y esto para qué? ¿Para qué? Y la brújula con el mapa Contra más me acerque, más luces se encienden Figurilla con sello de oso Vale, esto es lo que hay que usar aquí Aquí no Porque por detrás No Ahí sí Vale, cada puerta Esto se abre Cada puerta va a tener un objeto Y ese objeto habrá que usarlo aquí, ¿no? Necesito otro objeto Vale, a ver Vale, hay que colocar una hora Una hora exacta Espera que tenemos un texto La búsqueda incesante De la esquiva fuente de poder Que insuflará vida A mi creación Es una batalla colina arriba El peso de la incertidumbre Frota en el aire Y la duda me ronda Como una sombra persistente Pero me domina La determinación Mi resistencia No vacilará Ante los desafíos Que aguardan Un libro Mango pequeño Y el libro desaparece Ah, ahí va Falta algo aquí No, no puedo hacer nada Rueda mecánica No, ahí no Quiero ponerla aquí Mango Ese mango No es igual que el otro Ese no va aquí Este sí Este sí va Ahí Disco metálico Y ya está Y este disco Aquí Ah, esto va aquí Llave pequeña Ah, aquí Ah, vale Hay que ir colocando Ahí está Hay que ir colocando Las joyas Uy, casi Uy, casi Vale Vale, la hora Pone las Cinco Entre las cinco Cuarenta y cinco Y las cinco Cincuenta No No Me da un símbolo Pero para qué Y aquí también hay más símbolos Yo creo que esto está bien Ah No es solo la hora Ah, mira El símbolo Que me da el muñeco Es este Este va aquí Y luego me falta saber Bueno, puedo probarlos Todo Bueno, sería mucho Me falta saber este Que es el que Ah, salía el otro símbolo ¿Verdad? ¿Dónde está? Aquí Que es una especie de tridente Ahora sí Un reloj de arena Parece Reloj de arena Decorativo Vale Vale, ahora este objeto Debería poder usarse Vale Aquí hay un hueco Y abajo también Aquí no Ahí Ahí es donde va el reloj de arena Aquí va algo Que será el siguiente objeto ¿Verdad? No hay ninguna carta para leer No Vale Aquí va algo Y aquí Habrá que alinear ¿Verdad? La llave De aquí Esfera Esfera Ornamental Ah Esto va Aquí No Pero tiene el mismo Tiene el mismo hueco La base La base es diferente Mariquita mecánica Mariquita mecánica Vale A ver Dónde va Arriba Va una especie De escudo No No Ahí no Ah Espera Espera Que aquí hay algo No No puedo hacer nada No 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 Vale, esto se puede subir Ah, vale, ya veo Hay que bajarlo o subirlo Dependiendo de donde estén las gemas Vale, esta va arriba Esta va arriba Esta va abajo Ajá, sí que iba allí Sí que va aquí Ahora sí Vale, esto es igual que esto Hay que poner los mismos colores Azul, azul Verde, verde Rojo Y amarillo Azul, verde El amarillo Ah, ahí está el escudo Va arriba Escudo pequeño Vale, ya veo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no. El búho es lo que va afuera. Tenía forma de búho. Pues eso es lo que necesito. Ese es el objeto. A ver, con esto... Ay, no lo puedo bajar. ¿Por qué? No, no lo puedo bajar. No, no lo puedo bajar. No, no lo puedo bajar. Y ya tengo el búho. Figurilla de búho. Y salimos, ¿no? Sí. Vale, antes de entrar en la última puerta... El búho debería ir aquí. Hay que ir alineando. Y ahí va algo. El último objeto. Vale, tenemos un par de pulpos. Esto se tiene que abrir. Aquí va una concha. Ancla. El otro será igual. Sí. El otro también. Figurita de metal. Un caballito de mar. Ah, mira. El ancla. El ancla tiene forma aquí. Tiene esta misma forma. Por arriba. Barco en miniatura. Concha de almeja. ¿Qué? Eso está... ¿Dónde está? Aquí. Una perla. Irá aquí. Ahí está. ¿Dónde se puede mover? Ah, ahí está. Ah, ya entiendo. Ya decía yo. ¿Esto por qué está aquí? Para que no lo use directamente. Tengo que empujarlo. Ahí está. Tengo que empujarlo con el que está al lado. Ahí está la carta para leer. Todas tienen algo para leer. En el proceso interminable. En el proceso interminable de probar diferentes materiales, he encontrado un compuesto concreto de metales raros que exhibía patrones y flujos de energía inexplicables. Parece beber de una fuente de energía infinita. Solo existe una forma de energía hipotética que, según se cree, está presente en todo el espacio pero es invisible. Representa un caos, que no se puede acoplar a nada material, la energía oscura. Debo seguir estudiando este fenómeno, pues promete llevarme por territorios inexplorados. Ahora sí, ahora va aquí. Barco en migratura con soporte. Vale, tengo que meter el barco aquí dentro. Irlo guiando. Ah, vale. ¿Pero cómo? Así. Sí, así lo hago. Allá va. 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 Y dispara los cañones. Y rompen el cristal. De los dos lados. Vale, aquí le falta el timón. La puerta está cerrada. Ah, ahí está. La energía oscura. A ver, ¿qué es esto? Tengo que impedir que esta cosa llegue a un borde, ¿verdad? Aquí está el timón. Timón de barco. Prisma, esto es lo que hay que colocar fuera. Y es el último objeto, porque no había más puertas. Aquí está. La misma ficha que conseguí al principio del juego. Entonces esta ficha va en el segundo nivel, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. Ya hemos hecho el primer nivel, Initium. Ahora nos toca el segundo nivel, Nexus. Dejamos. La política. Vamos. Ya hemos hecho el primer nivel, azul. Pero no hay más puertas. Vale. Te hará ganar. y esto es lo mismo volvemos a las puertas pero aquí hay una puerta pero vemos que arriba sigue habiendo cuatro niveles así que habrá cuatro puertas aunque sea la misma y no se puede hacer nada por ahora ahí va algo ahí va algo también y aquí también veamos que igual es el primer objeto no se puede abrir ahí nada destornillador y gafas vale habrá que alinearlo coincidan todos ahí hay más o menos por ahí están todos le falta algo una lente le falta una lente este pie es diferente este pie es diferente ajá solo era para esto nada más lo que Me enchufe Vale, yo pensaba que era el típico posle de encuentro la secuencia correcta, pero no Porque ninguno de ellos se queda Esto... Sí Mecanismo averiado Vale, es que está todo hecho Espérate, este tiene la lente, ahí está Es que lo acabo de ver Aquí se veía una... Este es más fino y este es más grueso Aquí está la lente que necesito Vale, esto hay que enchufar la bombilla Se puede mover arriba, sí, en todas direcciones No se puede mover en la calle Arreglado, mecanismo reparado, y esto va aquí, ¿y ahora? Amigo. Llave eléctrica, creo que sé dónde va esa llave. Fuera vimos una máquina, es la segunda puerta, esta máquina, no, esta no, aquí, tiene pinta de encajar ahí. Vale, hay que saber qué combinación poner. Ni idea, quizá el siguiente objeto me lo diga. Esfera de cristal, a ver, ¿se puede abrir? Sí, hay algo aquí. Mecanismo complejo. Esto se parece mucho a lo que acabo de usar ahora. No sé si me dirá algo. Parece que ahí va unas pilas o una batería. La atmósfera del laboratorio parece cargada de electricidad. Mientras profundizo en mi proyecto de usar la energía oscura como fuente de energía revolucionaria. El compuesto de metales raros que he colocado en un contenedor de aleación de cobre parece actuar como conducto para canalizar las esquivas fuerzas que impregnan el cosmos y hacer de ellas una fuente de energía tangible y controlable. Las implicaciones son asombrosas. Esto podría llevar a un proceso de extracción más preciso y eficiente. La herramienta. Vale, tiene cuatro cuadrados. Si vemos algún sitio donde puede ir cuatro cuadrados, pues ya está, ahí. Ah, mira, esto va aquí Pero claro, creo que hay que quitar primero las cintas Falta una llave Falta una llave Ahí abajo Hay algo Ahí está La batería que iba ¿Dónde? 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 Aquí Ajá, ya veo Vale, me tengo que llevar por ejemplo el verde al final Luego el rosa aquí Bueno, primero el rojo El rosa El naranja va aquí Palanca de metal Vale, ¿Dónde puedo ir esta palanca? Hola Los objetos no se pueden usar, me parece No se puede ver No se puede ver Ah, ahí Ahí es donde va Vale, y esto es lo que va Aquí Ahora habrá que alinear Ahí ¿Y esto qué? Y una llave que estaba, ¿dónde estaba la llave? Aquí Pieza de mecanismo Esto se gira Aquí es el único sitio donde me queda Vale, aquí hay algo que me falta Ah, ya sabía yo que no podía ser así Era imposible Vale Si puedo A ver si puedo quitar Necesito los que están escondidos A ver, tiene que ser El orden tiene que ser, este tiene que ir aquí, este tiene que ir aquí Vale, ahora está correcto Está correcto Lo único que queda Lo único que queda es alinearlo Pero ahora está correcto Es Este Luego viene este y luego este, vale Ahora lo que hay que hacer es alinearlo los tres Uf, casi 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 Ha quedado uno Siempre me queda uno Ah, como hago Ah, como hago siempre me queda uno claro, es que al ser impar al ser tres eso es un problema 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 me ha costado espera mecánica la esfera va aquí no, pues no, no va ahí entonces donde puede ir que raro que raro vale, vale, hay algo que no haya visto todavía vale, vale, vale puede ser que no sea, vale, 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 vale Tiene toda la pinta de que va ahí, eh. Voy a buscar el siguiente objeto. Voy a buscar el siguiente objeto. Y esta decorativa. Va ahí. Objeto mecánico. Engranaje. Y este engranaje... Aquí. Y este engranaje. Llave inglesa. Eso no se puede hacer nada. Vale, esto me imagino que habrá alguna pista en algún sitio para decirte dónde colocar las tres agujas. Esto es para la llave inglesa, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. Esto hay que hacerlo o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Los hay que ir rellenando. Ahí. Ahora el rojo. Ahora engranaje. Ya están todos. Va a explotar la caldera. Ahí está. Te dice dónde colocar las tres agujas. ¿Vale? No. Me decía más o menos por ahí. Claro, pero... ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? No, está en orden. A ver, arriba a derecha. No, este está mal. Este va ahí. Falta un tubo. Falta un tubo ahí. Y aquí falta un engranaje. Una válvula. Una válvula. Ah no, nos faltaba el tubo. Tona. Tex-pue cast. positively. No. 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 Vale, aquí no he visto ninguna tarjeta para leer Me falta Falta un engranaje Pero, ¿dónde puede estar? ¿Qué es lo que no he resuelto todavía? Este es el engranaje ¿Este es el que va aquí? Ah, ahí está Vale, ya veo No lo había visto Hay que esperar Consola mecánica Y esto es lo que hace falta afuera Ah, esto sí que va Vale Y este es el cuarto nivel Esto sí que va aquí ¿Y esto va encima? No ¿Y ahora qué? Ah, vale Vale, primero habrá que colocar el orden Hay que ponerlo azul Amarillo, azul, azul, amarillo Azul, amarillo Azul, amarillo Ya está, ya está Y ahora hay que girarlo Y colocarlo en su sitio Ah, no, claro No, no está bien puesto Es al revés Está al revés Está al revés Vamos a ver Vamos a ver Sería entonces Amarillo Azul, azul 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 Ahora sí Vale, pues los objetos que recoges no van en orden Azul 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 ¡Suscríbete! Es que solo falta un objeto, vean. Y irá aquí. ¿Esto para qué es? ¿Para poner bombillas en todas partes? No, esto no puede ser. Tiene que ser un código. No. Tiene que haber un código ahí. Bueno, voy por el último objeto, a ver. Vale, es el del centro, el que está fijo. Vale, este está bien. No. Estos de aquí están bien. Estos de aquí están bien. Estos no. Vale, es que se puede mover todo, ya decía yo. Que no me cuadraba. Se puede mover todo. Vale, este va ahí. Luego el del medio... Podría ser este. Uno hecho, me faltan dos, ¿no? Uno hecho, me faltan dos, ¿no? Aquí falta algo. Aquí también. Una válvula ahí. Ahí, ahí hay, ahí hay una tarjeta. ¿Será que en el anterior no encontré tarjeta? Pero sí estaba, pero no la... No... Yo no la encontré. Al poco tiempo, una idea de enorme audacia comenzó a cobrar forma en mi mente. Construir una sofisticada cámara de contención. Una especie de corazón de energía oscura eterno, capaz de controlar todos los misterios del universo. Este corazón de energía oscura podía proporcionar a mi creación un poder sin precedentes, que le permitiría ejecutar tareas y cálculos de gran complejidad a una velocidad que hasta ahora parecía imposible. La llamaré Aurora. Aurora es el nombre que nos dio la primera tarjeta. O sea, me está diciendo que la máquina esta... Sí, la máquina esta es la que me está poniendo todas estas trampas o algo así. Porque al principio, la primera tarjeta que me decía... Tienes que superar todas las pruebas. La firmaba Aurora. Y resulta que es un ordenador inventado... Por alguien. Vale, esto no sé cómo se hace. Aquí está la válvula. Bueno, pone bombilla, pero realmente es una válvula. Dos. Al otro lado... Ah, mira, hay tres. Vale, hay que hacer cada dibujo, ¿no? ¿Cuántos caben? Caben dos. Vale, a ver. T fish. Bquel. Ah,fen. ¿Y el balónwheel? No. 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 y ahora aquí si quito estos dos, ya tendría uno hecho, este está hecho, ahora, por ejemplo, podría hacer, estos dos ya estarían hechos, solo que hay que, este, que va ahí, hay que quitar, este de en medio, gírate, y ya tendría otro, que más, este está hecho, este de aquí, faltaría este, o sea, puedo quitarlo aquí, vale, ya tengo otro, vale, y ahora, vale, 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 ¡Gracias! Eh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ah, ¿esto? Vale, pero esto no lo sé. Imposible. ¿Esto iba a dónde? Aquí. Enchufe eléctrico. Hay que hacer esto. Y ahora... Aquí no. Tiene que haber un sitio con dos, y otro con tres. Dos huecos y tres huecos, pero ¿dónde? Esto no vale. Esto no vale. Y aquí tampoco. Tiene que haber un sitio con tres huecos. Tiene que haber un sitio con tres huecos. Tiene que haber un sitio con tres huecos. Y es raro que todavía se pueda seleccionar ese punto. Normalmente, cuando algo ya está hecho, no se puede seleccionar. Ah, bueno, no, aquí sí. Ah, bueno, no, aquí sí. Tiene que haber un sitio con tres huecos. Tiene que haber un sitio con tres huecos. Tiene que haber un sitio con tres huecos. Tiene que haber un sitio bocadero. Ah, aies, aies! Aies, aies! Aies, aies. No Sí, está bien Está bien Está bien Eso es que hay que hacer algo más Aparte de Ponerlo ahí, hay que hacer algo A no ser No, yo creo que sí Sí, yo creo que habrá que colocarlo Al girar Este está arriba Pero al girarlo está abajo, yo creo que hay que hacer eso No creo que haya que copiar Ah, pues sí, hay que copiar Pues eso no me ha gustado Mira ahí es donde me ha enchufado Eso no me ha gustado, a ver, ¿se puede girar otra vez? No Al girar Debería Darse la vuelta a todo Que tengas que hacer un poquito de cálculo mental Para girarlo todo Pero no Era Aurora Ese brazo Vale, fuente de energía Ya sé dónde va eso Me falta saber dónde va La bola esta de luces Con bombilla Esto está terminado Esto va aquí Claro, porque hay que usar esto en algún sitio Tiene que ser aquí Esta esfera ¿Dónde va? Yo creo que esta esfera va en algún sitio Y te dice la combinación que va aquí Y te dice la combinación que va a ser Ah, espera, espera, espera. Va a ir aquí. Aquí es donde va la esfera. Sí que va en orden, ¿eh? Sí que va en orden. El orden en el que consigues los objetos los tienes que ir usando. Y aquí te da la combinación. Bombilla. A ver. Bombilla. Bueno, había acertado dos de cuatro. Ahora sí, ahora puedo bajar. Y la ficha del siguiente. siguiente nivel. Nivel 3 Cognito 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 Nivel 4 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 Cognito Nivel 5 Cognito control remoto que es lo que va en la mesa esto es lo que va en la mesa tiene estos dos anclajes que van aquí vale ya hemos visto voy a pararlo justo en el momento que se vea ahí, esto es lo que hay que activar que no me deja nadie a ver, hay que dejarlos solo vacío primero estos dos este y estos dos y luego estos tres la ficha para la cuarta el cuarto nivel se llama no lo leo fractis, fractus chau shhh Vale, primero vamos a mirar por aquí, ciudad en miniatura, falta el puente. Falta supongo que una estatua en la fuente, falta algo aquí, habrá que llevar algo, hay que llevarlo a través del puente para entrar al castillo, bueno, vamos a ver qué objeto es, supongo que el objeto, el primer objeto será el que va aquí. Vale, alguna tarjeta, no, en principio no. Vale, habrá que poner ahí, tres, y serán estas de aquí. Es la K, que está ahí. Ahí. Tirador de puerta. Vale, esto hay que mirarlo aquí en la puerta. Ah, no, pensaba que sería el mismo dibujo, pero no. Vale, la parte de abajo solo se mueve la parte de arriba y los muñecos, ¿no? Así. Entonces, primero habrá que alinear, bueno, ya está hecho, alinear la parte de arriba con la parte de abajo y colocar luego. Bueno, claro, cada uno con su sitio, el centauro va ahí. Ay, me falta un muñeco, ¿dónde estás? Hasta detrás. Esto es lo que vamos a llevar a través del puente hasta el castillo. Lira. Vale, con la lira no se puede hacer nada. Y con el minotauro este tampoco. No, la lira no va ahí. Ah, mira, sí, sí que se puede hacer algo. Es una llave. Una llave... No veo dónde va. No, esto no se mueve. Ah, mira, ya lo veo. No lo había visto, está ahí. Una ballesta. Ah, vale. Esto va en el carro. Ya lo hemos visto. Va ahí. Tengo que matar al minotauro. Ah, vale. No va a ser tan fácil. Yo creo que hasta que no le quite... Hasta que de alguna manera no le quite el escudo, no lo voy a poder matar. A lo mejor hay que dispararle algo. Otra cosa. No, no lo voy a poder matar. ¿Qué le puedo disparar yo a...? Desde aquí. Ahí no. Ahí no. Mientras tenga el escudo creo que nada, no se puede hacer nada. Ah, aquí hay algo. Esa de mecanismo. Esto ya lo he visto. Esos dientes parecen estos dientes que están aquí. Esos dientes parecen estos dientes. Esos dientes parecen estos dientes. Los dientes parecen estos dientes. Ajá, por la espalda. a ver a pues era un caballo lo que hay que llevar a través del puente es un caballo vale, segunda puerta no lo había visto antes vale, y aquí falta el puente ese era el siguiente objeto para nada ahí ha sonado algo falta algo pongo que ahí va una llave sombrero de conductor disco de metal una mecánica vale, pero en qué orden lo tengo que poner eso no lo sé todavía ah, mira tarjetita al adentrarse en el vasto archivo de la historia humana Aurora reparó en nuestro deseo de encontrar la divinidad visible a lo largo de toda nuestra historia e intrigada comenzó a preguntarse ¿no podría moldear el mundo a su imagen y semejanza? vale, esto es la típica historia de una IA que se vuelve loca y quiere controlar el mundo tiene toda la pinta esto va aquí, ¿verdad? insignia pequeña tiene que ver supongo que tendrá que ver con lo que está dentro aquí hay algo destornillado para esto ah, bueno otra insignia ya tengo dos listo 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 Ah, que me lo dice debajo, espera Sí, me lo dice debajo, vale Esta va ahí La estrella va ahí La estrella va ahí La estrella va aquí, ¿verdad? La estrella va ahí La estrella va aquí, ¿verdad? 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 estos dos, este y este a la izquierda y estos dos a la derecha. al revés mi gurilla en miniatura, este es el puente vale se tiene que poder subir ahí va algo, esto sube este tramo de puente cuando coloque lo que sea ahí, que será el siguiente fragmento ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? vale hay que colocar pero hay más de los uno, dos, tres, vale vale, esto es por fila, toda esta fila de arriba tiene que ser así, toda la fila central es este y todo lo de abajo es este ¿Qué es lo que sea? tenemos, bueno primero, esto si lo había visto llave, pero el cuchillo este no lo había visto cuchillo y esto ha soltado dos objetos, ha soltado este moneda la llave vale, la llave, ya hemos visto donde va la llave y un escorpión aquí que va colocado ahí vale, primero la llave vela encendida ámpara de aceite vale, esto vale, escorpión, ¿verdad? sí anillo de metal aquí va la lámpara la lámpara que es lo que iba ahí amonedado pues no sé que sea allá ah, ahí va la moneda adquiera que el aceite y luego encenderlo con la vela ya no tengo más objetos así que vale, no sé qué ha pasado no lo puedo girar, solo puedo hasta ahí ah, vale, vale este es el juego este que si te veo moviéndote pierdes así que hay que parar antes de que me vea ah, vale, vale torre en miniatura eso es lo que va en el castillo falta el último objeto falta el que va aquí, ¿no? la fuente o la estatua que va en la fuente aquí abajo hay un trozo de un medallón aparece y nada otra tarjeta con el paso del tiempo Aurora comenzó a desarrollar el don de la profecía a menudo sus extensos escritos no contenían otra cosa que alusiones a sucesos futuros sobre los que versaban y los que incluían narraciones concretas solo contaban una parte de una historia que se adivinaba mayor todo parecía escapar a la comprensión humana como si estuviera encriptado de una forma que solo ella pudiera entender entonces tendría que si solo se puede bajar los dos a la vez tendría que alinear los dos a la vez si se puede, claro ahí está rueda rueda vale el un dos tres este es que este se mueve uno este dos y este tres ¿y qué tengo que hacer? poner los verdes poner los verdes en línea pero claro no entiendo vale y esto vale se mueve un dos tres a ver dos tres este podría ser un tres este un dos vale no puede estar alineado que si lo están claro luego no coincide este sería un dos si este le pongo un uno este sería un tres si este le pongo un tres un dos tres sería un uno vale pues si a este le pongo un dos a ver no, así si lo hago así no, está mal no no, no, no a ver las reglas son no pueden estar ninguno en el centro a no ser que sea el final ya o sea que estén todos alineados tampoco puede haber dos iguales o sea este y este dos iguales no no me vale vale a ver si este lo dos tres es claro si este le pongo tres a ver ahora tampoco me vale le pongo tres este dos este uno ya está mal no vale si este le pongo tres este uno y este dos vale ahora están los tres diferentes y ninguno está en el centro vale ahora hay que contar este sería uno que está bien este sería tres y este sería dos ya está no si no me digas otro más no a ver sería estos dos están iguales no me vale dos tres este puede ser tres este puede ser uno y este puede ser doce mira con este me vale vale ahora este de aquí sería un dos este un uno y este un tres ya está estos son botones no dragón y esta decorativa el segundo está aquí abajo y mango giratorio o sea una manivela la manivela va aquí arriba se ve esto lo puedo abrir se puede girar no se puede abrir aquí vale y ahora la pieza esta decorativa donde puede ir ahí para unirse las dos verdad en el centro la pieza Ahí está. Medallón con un dragón, que va aquí arriba, ¿no? Va colocado aquí. Un gong. Vale, no tengo nada para tocar el gong. Ah, esto no lo había visto. Ahora sí. Mazo de gong. Un 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 gong. vale, hay que hacer esta figura a lo mejor es aquí arriba y luego hasta abajo si, va a ser eso y la última ficha para el último nivel vale, ¿y esto para qué es? la cinco es aurora vale por eso está esto aquí ahora todos los objetos que saquemos de las puertas van aquí ¿cuerno? 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 este vikingo está encadenado este también el pango va ahí vale, a ver ya empezamos ya empezamos ya empezamos ya empezamos ya empezamos no 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 Vale, tengo que poner... Este lo tengo que poner aquí y este abajo. A ver, ¿cómo lo hago? Caja rompecabezas. ¿He leído esta? No, tuve que construir esta instalación para mantenerla contenida para toda la eternidad. El mundo, como lo conocemos, es un delicado equilibrio entre el orden y el caos. Y este sarcófago, es el sarcófago que hemos visto fuera, es la barrera que mantiene el caos a raya. Abrirlo equivale a franquearle al caos y a la incertidumbre la puerta de la realidad y perturbar los cimientos mismos de la existencia. Aurora está encerrada dentro. Y la vamos a liberar, ya verás. Esto no va a ser bueno. La espada va ahí, seguro. Esto que... Nudo céltico. Nudo céltico que iba, ya lo he visto antes, aquí en la espada. A la corta, que va aquí. Nudo céltico. Vale, un par de runas, aquí lo mismo. Y otro par de runas, y ahora con estas runas, que van aquí, ah claro, esta va aquí. Y otro par de runas, que van aquí, ah claro, esta va aquí. Vale, ¿y ahora qué? Ah, ahí hay algo, ficha de dragón, esto es lo que va aquí. ¡Gracias! 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 Vamos a ver dónde va esto. ¡Gracias! 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 Ahí va el siguiente objeto. Al ver que sus ideas se volvían más peligrosas, decidí aprovecharme de la confianza que aún depositaba en mí para extraer el corazón de energía oscura con el pretexto de que tenía que ajustarlo. Me sorprendió que me creyera, la verdad. En cuanto mi mano estuvo sobre el corazón, sin dudarlo un segundo se lo arranqué del pecho. Y luego me quedé allí, de pie, frente a mi creación sin vida, embargado por un profundo sentimiento de pérdida y remondimiento. Había creado algo maravilloso para luego encerrarlo eternamente, para negar su curiosidad y su potencial sin otro motivo que proteger a la humanidad. Literalmente es una IA que se está volviendo loca y su creador no sabe qué hacer con ella. ¿Qué tengo que hacer? Alinearla así. O ponerlas todas en el centro. Mejoro. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver. Ahora sí. Calavera de cristal. Está de flecha antigua. Calavera de cristal. Calavera de cristal. Calavera de cristal. Figurilla. Calavera de cristal. 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 hay que fijarse en el fondo para colocar correctamente el disco creo que este va aquí bueno, no lo tengo tan claro no, ese tampoco va ahí vale, debería empezar por un extremo y rellenando por ejemplo, a ver estos dos son iguales o parecidos que no me cuadra ninguno, a lo mejor no hay que mirar el fondo no hay que mirar el fondo no hay que mirar el fondo Ah, ese va aquí. Vale, ya tengo uno. Sí que hay que mirar el fondo, entonces, este va aquí. Y ese va ahí. Y este va aquí. Y entonces este va al otro lado. Vale, me faltaría terminar con esto de aquí. Vale, ya sé dónde va. Estos dos sé dónde van. Creo que los dos hombres van aquí. Bien, a ver, este. Ese va, no, al otro lado. Ese va ahí. Y este de arriba va ahí. Vale, los estoy colocando de una manera desordenada. Y eso me va a perjudicar, porque ahora tendré que mover... Los que ya están colocados los voy a tener que mover. Estaría bien saber este y este, para dejar la parte de arriba ya terminada. Ese va ahí, este va aquí. No sé. No sé. Ese podría ir ahí. Este va aquí. Y ahora viene el problema. Vale, creo que esto va así. Este va ahí. Y ese va ahí. Reliquia Azteca. ¿Que va a dónde? Ah, va aquí. Hay que alinear esos dos. Ya, ya está. Supongo que la calavera irá ahí. No, 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 no. Vale, lo único que coincide es este, así que este no puede ir ahí. Este sí. Vale, esto sí, esto sí, aquí no. ¿Es así? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. La llave va aquí. Otra tarjetita. En el interior de esta instalación de contención reside un poder imposible de aprehender. Una fuerza capaz de alterar el tejido mismo de la existencia. Su apertura supondría perturbar el equilibrio de nuestro mundo, y el responsable acarrearía sobre sus hombros la responsabilidad de las inevitables consecuencias. Ya nos están advirtiendo que no hagamos lo que estamos haciendo. Vale, ya veo. ¡Gracias! 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 Falta ponerle el corazón. Ya leímos antes que se lo había quitado. Ahí va. Vale. Tiene pinta de que esto no va a acabar bien. Venga, vamos a por el siguiente fragmento. Medallón. Dijón. ¿Y yo? Pieza de rompecabezas. Vale, tenemos este símbolo, ahí, y aquí va la pieza del rompecabezas. Y ahora aquí. No. Pero ya entra. Capullo de escarabajo. ¿Y el escarabajo? ¿Que va a donde va el escarabajo? Ah, ¿el medallón va ahí? ¿O de ahí fue donde me lo llevé? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Esta es la solución. Los escarabajos van aquí y aquí, y los ojos a los lados. Y los puntos arriba y abajo. Vale, ya veo. Vale, ya veo. Ya mide extraña que va arriba, ¿no? Esto va aquí. El cristal va aquí. Vale. 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 Esto es el corazón Ah no, contenedor de ADN La última caja, en teoría, es la última caja Eso no va ahí A ver, ¿dónde va esto? Arriba 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 Puedo recoger el último objeto y a ver qué pasa. Vale, pero ¿qué dibujo hay que formar? Aquí. Ninguno. Ah, son dados. Vale, tengo que saber qué números hay que colocar en los dados. Falta ahí un shuriken. ¿Qué más? Ahí falta algo también. Sexto. Nada. Ah, esto sí. Inco. Vale, en la parte... No sé si esta es la parte superior derecha o la inferior izquierda. Superior derecha. 5... 2... 5... 2... 4... 3... Esto va a ser un lío. Esto va a ser un lío tremendo. Vale. Creo que esto es superior izquierda. O sea, hay unidad. No, un 2 que ya está puesto. 6... 3... 5... 7... 7... 7... 8... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 10... 8... 8... Aquí te quito ese 2 Y ahora necesito Ay, ¿no es esto? No me digas que me estoy equivocando Un 4 No me digas que eso no es este 4 Un 5 Vale, pues no va a ser eso Vale, este va a ser aquí Y el 4 va a ser Aquí ¡Suscríbete! Y es que ya la he liado Y estos pueblos no se pueden reiniciar 2 Ahí va un 4 Aquí va un 5 Aquí va un 3 Y aquí va un 2 Ah, ya la he liado Estaría bien el botón de reiniciar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, voy a apuntarlo porque si no Me lío 3 4 3 4 5 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 6 9 11 Gracias por ver el video. Vale, era así. Antes lo puse al revés. Vale, ¿eso dónde va? Aquí. Ahí va un shuriken seguro. Ahí. Pues mira tú. A la primera, qué fácil. A la primera, qué fácil. Ah, hay que seguir. Hay que atornillarlo. Ahí está el shuriken. Lo mismo, saber en qué orden. Primero este. Este, este. press, si. Ah, pues about all this is bad. Así. Tour. Tres. hay que abrir eso este también ah mira entonces este figurilla de pájaro que va a donde ahí ah Vale, ¿dónde está la salida? Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. ¿Dónde está la llave? ¿Llave de dónde? ¿Dónde está la llave? 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 Fuente de energía Y este es el corazón No sé si habrá alguna otra caja más Aquí no, por aquí Vale, la fuente de energía va ahí Pero a lo mejor no tal cual Así que va ahí Pero hay que hacer algo antes Gracias Vale, ¿qué me falta? Ah, esto va aquí No Se parece pero no ¿Qué me falta por hacer? Ah, amigo Aquí es donde va lo del ADN Y ahora sí La fuente de energía va ahí Y esta es la pieza que nos dieron al principio del juego Que nos dijo Servirá para el final Sí Se veía venir Juego completado Al final Se veía venir Se veía venir que Continuará, dice Habrá que escapar en el siguiente juego Y volver a encerrarla de nuevo Pero claro, ¿para qué la Para qué la libera? Si ya sabías lo que iba a pasar Pues nada Este está terminado Seguramente sacarán una segunda parte Y continuaremos con la historia Así que hasta luego